Y adorarle con estos preciosos coros, amén. Les invito a ponerse de pie, cantemos estos preciosos coros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! En el cielo se oye. En el cielo se oye. Lo que a la iglesia le canta. En el cielo se oye. Lo que a la iglesia le canta. Vamos dos a la barra de Jehová. Vamos dos a la barra de Jehová. Vamos dos a la barra de Jehová. Con banderas de las casas. Vamos dos a la barra de Jehová. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. En el cielo te oye, en la iglesia le canta, en el cielo te oye. ¡Gracias por ver el video! 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 No te amas tú, no te quiero, no te querás. No te amas tú, no te amas tú, no te amas tú. No te amas tú, no te amas tú, no te amas tú.